que sí que sí que he salido en la tele si no te preocupes te mando el link a la grabación por el whatsapp claro que sí besos pero vamos a hablar con Iñaki Aliende si me han entrevistado acerca de los propósitos para la vuelta de vacaciones hacer ejercicio comer más sano estar más tiempo con los seres queridos trabajar menos o trabajar más formarte en algo ahorrar salir Iñaki te tengo que preguntar qué tal pues muy bien como puedes ver Lucía de viaje te pillo retorno o sea es un poco una metáfora del programa que estáis haciendo hoy pues cuál es la clave para cumplir estos propósitos de verdad Iñaki ayúdanos y bueno voy a intentarlo que ya sabes que estas cosas siempre son complicadas lo primero que tienes que más o menos estar seguros lo que tenemos que estar seguros es que sea algo que encaje bien en nuestra vida entonces fundamentalmente eso tiene dos partes una que tengamos disponibilidad de acuerdo y otra que no interven que no interfieran otras partes de nuestra vida que también son importantes tú imagínate un poco al hilo de lo que comentabais de llevar una vida aún más sana que de repente nos ponemos el objetivo de que este año vamos a correr la sal silvestre valle cana de acuerdo entonces pues bueno eso nos exige entrenar por ejemplo tenemos que estar seguros de que tenemos hueco para entrenar claro eso es muy importante no y que además irnos poniendo objetivos poco a poco vale pues por ejemplo el primer mes pues voy a correr a la semana qué sé yo 15 kilómetros incluso vamos a correr y andar ten en cuenta que los propósitos son un recurso que tenemos para volver a la rutina para adaptarnos una forma de motivación para dejar bien claro que con lo habitual también se disfruta así que es positivo en cualquier caso hoy y algo muy importante es compartir es decir pues por ejemplo si nuestro objetivo es empezar a hacer más ejercicio compartirlo con familia con amigos como también decían las personas a las cuales habéis entrevistado no de esa matrimonera matamos los pasados de un tiro hombre prueba inténtalo y no planifiques al 100% los propósitos vete adaptándolos poco a poco a tu vida si finalmente yo no consigo mi propósito como me enfrento a este fracaso con todo lo de mi corazón no pero fíjate o sea el hecho de establecer un objetivo aunque sea un objetivo que sea un reto no significa que lo tengamos que vivir con la misma exigencia que vivimos otras cosas en nuestra vida piensa que hay muchos de nosotros tendremos que volver a trabajar la próxima semana más intensivamente aunque no hayamos terminado de desconectar bueno encima no nos pongamos otra obligación ardua de cumplir con lo cual yo siempre recomiendo que se disfrute por el camino es decir que si no puedes salir a pasear o a caminar tres días a la semana saldo pero sal con alguien y disfrútalo disfrutemos solo disfrutemos el camino no solamente el alcanzar uno efectivo no nos frustremos dentro de un mes pueden haber pasado tres cosas no que ni te acuerdes pero te hayan ayudado a retomar tu vida diaria que hayas adaptado el nuevo hábito que pretendías pues genial o que hayas alcanzado parte o todo el objetivo que te proponías en todos los casos sales ganando no te frustres al darte cuenta que había también otras cosas igual o más importantes al fin y al cabo en todo momento vas a tener tiempo para retomarlo que dure lo que me propongo a ver si es verdad recuerda que cada semana publicamos nuevos vídeos para que mejores tus competencias y ayudes a los demás y a tu organización a alcanzar sus expectativas y ahora un par de vídeos más relacionados con este tema si tienes alguna pregunta déjala en el espacio de comentarios de este vídeo